Mi nombre es Nélida Céspedes, soy peruana latinoamericana y soy secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Nosotros estamos muy preocupadas que en el mundo existan 781 millones de personas que son analfabetas y muchos de ellos son del África, de la América Latina, también de otras partes del continente como son Asia, inclusive también de Europa y eso nos preocupa demasiado porque nosotros consideramos que en el trabajo del ICAE es un trabajo que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la política, tiene que ver con todos los cambios también en la educación transformadora que es fundamental para que las personas puedan en realidad soñar y cambiar sus vidas y cambiar las sociedades y todo esto desde la perspectiva también de una educación crítica, una educación transformadora como por ejemplo la educación popular que es muy importante y es el aporte que América Latina también trae a esta red global y nos da mucha alegría que también en otras partes del continente como es África, Asia, Europa también y otras partes también del continente la educación popular es muy, muy valorada como una perspectiva también de transformación todas estas experiencias que nosotros tenemos en nuestra red del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe son estas visiones, estos sueños de cambio que traemos también al ICAE y por eso también hemos estado responsables del grupo temático número uno que tiene que ver con el derecho a la educación de jóvenes y adultos a lo largo de la vida donde hemos realizado un gran debate y una gran discusión que es muy importante el momento que también estamos viviendo ahora porque se ha dado por ejemplo el Foro Mundial de Educación que ha implicado un trabajo muy duro de las redes de todo el mundo especialmente por ejemplo la campaña mundial por la educación la campaña latinoamericana por la educación el ASBAE y nosotros también dentro de todas esas organizaciones porque nos parece fundamental que exista una visibilización del derecho a la educación de jóvenes y adultos nos preocupa mucho que todavía la agenda no tome suficientemente en cuenta esta población mundial que es muy grande por eso nosotros vamos a seguir trabajando y contribuyendo aportando nuestra visión de cambio, de transformación la relación entre educación y otro tipo de desarrollo que pueda en realidad enfrentar el capitalismo que pueda enfrentar la colonialidad que pueda enfrentar el patriarcado porque las poblaciones que son vulneradas en sus derechos tienen rostros de mujeres, rostros de indígenas rostros de afrodescendientes, rostros de migrantes y queremos reforzar nuestro compromiso por contribuir junto con la gente a transformar esta situación y como decimos en la América Latina ponemos nuestra experiencia, nuestro conocimiento nuestra pasión porque la lucha continúa solo y nada podemos juntos sí, porque la lucha continúa